¿Cómo estás? No sé si te tengo... Ah, ahí te tengo. No sé si te escucha. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Oye, lo primero déjame que te dé la enhorabuena por esto que estoy aquí publicando, que es tuyo. Bueno, no es tuyo, es del Barça. Si hubiese sido tuyo, te habría costado 7,3 millones. Oye, enhorabuena y vamos a intentar desglosarlo porque esto es de traca. Yo he cogido uno en concreto, creo que es el del Real Madrid. Efectivamente, el balance con el Madrid. Vale. Vamos a ver. Primera gran pregunta. ¿Alguien pagaría, tú has desvelado los informes, dos, tres folios llenos de ratas? Parece que lo ha escrito no un experto en fútbol, parece que lo ha escrito un no experto en párvulos. ¿Alguien pagaría por dos, tres folios 7,3 millones para que le digan este árbitro es valiente, este árbitro es bueno? O sea, de verdad que parece lo de ETE. O sea, le falta poner, sacar el dedo y decir, sed buenos. ¿Esto vale, ese dinero? ¿O estamos hablando de que evidentemente era, creo recordar que era en el caso de Filesa, ¿verdad? Donde se daban unos informes de Chichinabo y al final ¿qué ocurría? Que con eso lo que hacías era justificar los pagos de otro tipo de cuestiones que era simplemente un pago político. ¿Estamos ante eso, Miguel Ángel? Totalmente, Carlos. Obviamente los informes que desvelamos en Exclusiva Libertad Digital son la prueba directa de que todo era una auténtica farsa, una tapadera. Estos informes no es que valgan 7 millones, es que no valen ni 10 millones de lo que supuestamente costaron. Es una auténtica vergüenza como esta tapadera, como decías, con dos o tres páginas rellenas de faltas de ortografía, de incongruencias. Es que ni siquiera, Carlos, se molestaron en darle un ultimito repaso antes de mandarlo. Este supuesto informe, por decir algo, no vale absolutamente nada y durante años esto sirvió una especie de tapadera. El supuesto asesoramiento que cuando estalló este escándalo Negreira, pues decían desde el FC Barcelona. Decían, no, es que Negreira nos asesoraba, hacía informes. Bueno, pues nosotros desvelamos ese informe y esa es la prueba de cargo directamente contra el FC Barcelona, porque esto no vale absolutamente nada y es la prueba de que había algo detrás de ese supuesto asesoramiento que era en realidad por lo que se pagaba, que como bien apuntaba la Fiscalía en su denuncia, era por influir en las actuaciones arbitrales y en los resultados de las competiciones. Bueno, es que efectivamente esto ya no lo estás diciendo tú, ya no lo está diciendo un periodista, ya lo está diciendo la Fiscalía. La propia Fiscalía es la que dice, oiga, ese dinero se pagaba para amañar partidos, para interferir en el resultado, para interferir en el comportamiento de los árbitros. Aquí estamos viendo alguno de estos informes, repito que este, por ejemplo, es de un Madrid, perdón, de un Barça-Madrid. Los datos son tan reveladores, lo digo con teleironía, como que pone, nacido en Portugalete, 42 años agente de seguros. Y, y, o sea, no sé, le gustan las motos y come fabada. Pero, y, es que no, o sea, pero alguien, efectivamente, no 7,3 millones. ¿Alguien pagaría 0,3 euros por este informe? Vamos a ver otro de los folios, porque van a ir viendo 1, 2 y 3 y se acabó. Aquí una foto bien grande, para no tener que escribir, yo, de verdad que esto es de traca. No sé, una cosa importantísima, verle la foto, por si alguno no sabía quién era el árbitro. No hace que lo confundan, no sé si con el portero, con el de la entrada o con el aparcacoches, no lo sé. O sea, de verdad que es de traca. Y el siguiente folio, en el que ya directamente finalizan con las estadísticas, y por el camino lo que dicen es, señores del Barça, tírense al suelo que les van a pitar las faltas. Dices, pero, pero, ¿esto va en serio? Y la gran pregunta, que yo la colgaba esta mañana o ayer por la mañana en Twitter, y cómo sabían ellos que efectivamente iban a ser pitadas las faltas. Bueno, es que, Carlos, yo creo que estos informes dejan a los trabajos del Rincón del Vago a la altura de cum laude. Y, como digo yo, son la prueba de la farsa, porque obviamente en cualquier entidad, en cualquier empresa, en cualquier institución que supuestamente te contraten por presunto asesoramiento, tú presentas esta bazofia en forma de dos o tres páginas, y te mandan a tu casa exactamente en el mismo instante en que reciben esta bazofia de informe. Obviamente estos informes ni los veían ni los tenían en cuenta, los acumulaban ahí como una supuesta farsa, una tapadera, por decir, oye, si nos lo reclaman, pues presentamos esto y tal. Lo que pasa, Carlos, es que la prueba es tan burda, que directamente estos informes que publicamos nosotros son del año 2012, cuando presidía el club Sandro Rosel. La investigación al final lo han cerrado por tema de prescripción del año 2014 al 2018. Pues bien, es que el 2014 al 2018, cuando Hacienda reclamó al Barcelona que presentara esos supuestos asesoramientos, estos supuestos informes, el Barcelona dijo que no podían presentar nada. Yo creo que era tan evidente la demostración de que estos informes eran una farsa, que era una prueba más contra ellos que una prueba de descargo. Y directamente, pues en ese periodo de 2014-2018, que es en el que se ha centrado la investigación, no han presentado ningún tipo de informe de Negreira, porque obviamente les delataba. Hay una frase aquí que me ha cautivado. Es fácil que las jugadas rápidas en contraataques le pillen lejos del área. Claro. Y seguro que las lentas le pillan más cerca. Claro. Es más, el balón rueda y la gente va detrás y unos llevan botas y tienen tacos. Yo, de verdad... Miguel Ángel, muchísimas gracias de verdad por haber aportado esto a la información. ¿Tú crees que acaba esta investigación demostrando y que judicialmente se van a atrever efectivamente a condenar al Barcelona? Lo digo porque si hay condena, la única forma que yo veo en estos momentos de devolver la credibilidad a la Liga Española es que este equipo pase a segunda división. Bueno, Tebas el otro día abría la puerta, ¿no? Decía que no pasaría nada si bajan a segunda división. Yo, Carlos, por las fuentes fiscales y judiciales que he consultado, me dicen que los tres posibles delitos que repasamos son corrupción en los negocios, administración, desleada y falsedad documental, están bastante, pero que bastante, acreditados por una cuestión clave. Los pagos están acreditados en la cuenta bancaria, con lo cual esa es la clave para poder demostrar los demás delitos. Con lo cual yo creo que lo tienen bastante, pero bastante complicado, tanto Barcelona como entidad jurídica, como los expresidentes del Barça y, por supuesto, como el propio Negreira. El Ángel, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo fuerte, Carlos.